Mientras el secretario general del partido independentista puertorriqueño Juan Dalmau calificó al gobernador Alejandro García Padilla como, y citamos, un violador de los derechos civiles y de las minorías y un hipócrita que le miente al país cuando habla de inclusividad, apertura y respeto a la oposición. Fin de la cita. La denuncia se hizo porque el comisionado electoral del PPD, Ederrotiz, apeló al Tribunal Supremo la decisión del Tribunal Apelativo de aceptar los primeros 9000 endosos hechos al partido independentista. Este patrón ha estado dirigido a obstaculizar administrativamente la inscripción del partido independentista y además a rechazar de manera frívola e ilegal los endosos radicados por el PIB. Por ejemplo, aquí hay copia de un endoso, no puedo repartir las copias porque hay información sensitiva de los electores, pero aquí hay un endoso en donde se rechaza porque las iniciales del notario al corregir el endoso, cosa que es válida, según la oficina de validaciones, la inicial es incompatible a la inicial del notario. El detalle es que la Comisión Estatal de Elecciones no tiene un registro de firmas iniciadas, tiene la firma del notario, pero no de las iniciales. Así que es un rechazo frívolo. Dalmago aseguró que su partido radicó hoy una solicitud urgente de desestimación de la apelación hecha por el PPD. También dijo que ya personal del PIB ha entregado a la Comisión Estatal de Elecciones sobre 65 mil endosos que, según afirmó, son mil más de las 55 mil firmas que se requieren. O 10 mil finalmente cuestionó que le pueden temer o que le pueden temer sus adversarios políticos que alegadamente están objetando la reinscripción del PIB como partido político en la isla.